Un momento en el que llegue la zona del wave, ¿vale? Y yo me voy a poner así y luego pues esto se recorta la miniatura y todas esas cosas Vale, esto es muy simple, tenemos aquí y yo simplemente me pongo así Y luego ya pues me recorto de esa manera Y...